Se cierra la primera vuelta del torneo Apertura en nuestra Liga 5 Estrellas. Este miércoles, la jornada 9, iniciará con el partido en la ceiba a través de las pantallas de Deportes Televisentro. Los jaibos del Victoria enfrentan a las Águilas del Motagua en un duelo que puede ser determinante. La Tota Medina busca un triunfo ante su ex equipo que llega con nuevo técnico y con la urgencia de sumar 3 puntos. Deportes Televisentro le traerá desde el Estadio Ceibeño con antesala a las 5.30 de la tarde por Canal 5. Victoria vs. Motagua, jornada 9, este miércoles aquí por Deportes Televisentro, la casa de la Liga 5 Estrellas.